En vivo y en directo desde My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. ¿Y saben qué? Voy a conversar con esta maraculla que vino a My Cosmetic para cambiarse su cuerpo, para ponerse bien linda. Y me encanta su vestido, me encanta la manera en que las mujeres cambian después de una cirugía estética. Es como renacer, es como volver a empezar, ¿verdad? Es como volver a empezar. ¿Cómo descubres My Cosmetic? Lo descubro porque me meto en Instagram y veo la aplicación de My Cosmetic. Y me llamó la atención las operaciones, me llamó la atención, la atención, porque enseguida llamé y fue una atención excelente, excelente. Y me animé a hacerme mis retoques, como decimos los maracuchos, mis retoques. Tu retoquito porque tú eres una mujer joven, bien bonita, pero siempre de vez en cuando hace falta algún que otro retoquito. ¿Por qué elegiste al Dr. Luke, que fue justamente el que hizo la cirugía? ¿Alguien te lo recomendó o ya venías con la idea? Este, vi su trabajo por Instagram y me gustó, me gustó. Y cuando conversé con él me sentí como segura de lo que quería y era lo que yo quería. Por eso lo escribí a él. Qué bueno, qué bueno. Me gustó mucho su trabajo, me gustó, me encantó. Johanna, tú vives en Houston. Vivo en Houston. ¿Y algunas personas por allá te recomendaron también la clínica o fue así que la viste a través de Instagram y listo y ya va? Este, sí. ¿Vienen muchas personas de allá a operarse aquí? No, y sin embargo yo no vine sola, vine con mi hija, mi hija se operó los senos. Ah, vinieron juntas. Vinimos juntas. Buenísimo. Mi hija se operó con, este, creo que se llama McDonald's. 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 Sí, se lo sé, no le quedaron muy bellos, está muy satisfecha también. Y aprovechamos, no, no, nos metimos en Instagram y nos gustó realmente el trabajo. Qué bueno, me alegro muchísimo. Johanna, si tuvieras que recomendar a alguna amiga o a alguien en nuestra clínica, ¿lo harías? Ya lo he hecho. Ya lo hiciste. Ya lo hice. Qué bueno, o sea que van a empezar a venir. Ya van a empezar a venir a mi amiga de estudiar. Amistades mías de trabajo que les he mostrado el trabajo y han llamado ya. O sea, incluso ya tienen hasta cita para venir. O sea, vi que salías del cuartico de Giudetti, que es una de las masajistas. ¿Cómo te han ido los masajes? ¿Cómo te has sentido con nosotros y los masajes? Me encantan los masajes. Sin embargo, este terminé mi 10 masajes y agarré 5. ¿5 más? 5 más. Qué bueno. Porque me encanta, me encanta. Y ves unos resultados increíbles después de los masajes. Hay personas que le tienen miedo a los masajes y yo digo, si supieran lo importante que son los masajes después de la cirugía y también la importancia de un buen uso de la faja. Puedes hacer unos resultados tan espectaculares y también lo puedes destrozar. Si no usaron la faja, por favor, eso no lo hagas jamás porque puedes tener grandes problemas si no usas la faja como debe ser. Sí, eso es lo primordial. Y es algo que me gusta porque hay muy buena información, orientación. Por lo menos mi masajista me ha orientado desde el primer momento. Y que aquí en la clínica pueden adquirir todo, desde los fones, las fajas, el cojincito para poder sentarse después de los 15 días. O sea, tienes todo, el árnica, si tienes algún hematoma. O sea, tienes acceso en la clínica a todo lo que vas a necesitar para cirugía. Siempre hay muchas seguidoras que me escriben y me hacen este tipo de preguntas. Qué bueno que tocas ese punto porque quiero decirles que ustedes no compren fajas por ahí. Usted va a necesitar una faja quirúrgica, que es como se llama, después de su cirugía. Y esa la puede adquirir aquí en My Cosmetic Surgery. Muchas veces las personas llegan y se aparecen con una faja que compraron en X lugar y el cirujano cuando las ve le dice, señora, lo lamento mucho, pero esta no es la faja que usted llevaría después de la cirugía. Por eso es tan importante que aquí hagas tu paquete de cirugía, de masajes, de todo lo que vas a necesitar para la operación. Y bueno, no salir a ningún lugar a comprar nada porque estás botando el dinero, literalmente. La idea es que todo salga exitoso y que todo salga bien. Muchísimas gracias, Joana. Gracias. Maracucha bella. Deja que te vean por allá por Maracu. Sí. 305-264-9636, el número más sonado y más pegado de toda la nación. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery.